¡Arriba! 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 ¡Locos! ¡Arriba! 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 ¡Locos! ¡Arriba! 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 ¡Locos! ¡Arriba! 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 ¡Locos! ¡Arriba! 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 ¡Locos! ¡Arriba! 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 ¡Locos! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Ya estamos listos para una inyección de música, saludos, llamados al aire, horóscopo, premios, especiales musicales y ayuda social. Y sobre todo, mucha entretención. Dirección y producción, Ricky Novoa. The singer y editor, Vicente Lizama. Voz en off, el vice. Señoras y señores, damas y caballeros, aquí comienza Arriba a los Corazones con Ricky Novoa. Arriba, 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 arriba los Corazones. Arriba, arriba los Corazones. Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba los corazones Arriba, arriba los corazones Arriba, 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 arriba los corazones Arriba, arriba los corazones Arriba, arriba los corazones Arriba, 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 arriba los corazones Arriba, arriba los corazones Les recuerdo que compartan la transmisión Hay poquitos conectados el día de hoy Tenemos tres personas por Facebook Por el programa Ricky Nova Online Tenemos cuatro personas conectados Poquito a poquito el día de hoy Tenemos veinti... no, tenemos dieciocho grados Está un poquito fría la noche Saludamos a quienes están de santo el día de hoy A Santa Constanza Saludamos a quienes ya están conectados Saludamos a Ignacio Arturo Selly A Carolina Leteriel Buenas noches Ricky, un placer volver a verlo Saludamos a nuestra amiga La Turquita Cisterna Que nos está acompañando Saludos desde Linares A Marianela Angélica Rojas Hola, buenas noches Saludos desde Villa Alemana Saludamos a nuestro amigo Ignacio Arturo Selly Saludos desde Maipú Marianela Angélica Rojas nos dice Hola Ricky Nova, me puedes tocar el temita Sirena de mar La vamos a programar, amiga mía Bueno, vamos a empezar con un clásico Nos vamos con el tema de A mover la colita De la reina tropical del merengue Magali Acevedo Arriba los corazones Con Ricky Newboa A mover la colita Todos los dos A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena Y la mueve los gorrilos Y la camela en la celda Si no la mueve Mi perro para que le tiene puestos Y la mueve todo baja Cuando se mira al espejo A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita Al turismo de la cumbia A bailar la colita A ver, a ver A mover la colita A ver, a ver A mover la colita Y se abre en el corazón, vamos todos a moverla, al compa de esta canción. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita. Y usted que se, para moverla, no ve que el ritmo en general. Mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita. Mover la colita, es popular. Un, dos, tres, y todos a mover la colita. Síguese, tengo, tres, cuatro. Un, dos, tres, y todos a mover la colita. Arriba, 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 arriba los corazones. Arriba, arriba los corazones. Nuestra amiga que se está incorporando, Green PJ. Nuestra amiga que nos acompaña cada semana desde México. A Samantha Arizmendi que también nos está acompañando. Les recuerdo que pueden seguir la transmisión a través de Facebook, Ricky No Boa, por el fanpage, programa Ricky No Boa Online. Y también nos pueden seguir, pero el día de hoy se nos cayó el sistema a través de YouTube. Ricky No Boa, quien bajo, oficial. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en directo, gracias a nuestros oficiadores que nos acompañan cada semana. De lo que quería Sheila, estilista Unicef. Pueden hacer su contacto y reserva al 569-349-83-240. Nuestro estilista canino, Andrés Lizama, profesor de Grombi. Corte de raza, vallos sanitarios, limpieza de oídos, corte de uñas y vaciado de glándulas. Contacta su whatsapp, más 569-373-57227. Y saludamos también a nuestra brujita blanca, que ya nos está enviando ya el horóscopo del día de hoy. Benedita Atazara, con más de 30 años de experiencia en tarot, numerología, astrología y clarividencias. Pueden hacer su consulta privada al más 569-3369-8400. Samantha Arismendi, nuestra gran amiga, actor y transformista, nos dice, saludo Ricky, un abrazo. Le recuerdo que Arriba los Corazones es un programa sin fines de lucro. Un programa de ayuda social, de intervención también, y de apoyo a la comunidad LGTB. Arriba, 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 Ar ¡Arriba, arriba los corazones! ¡Arriba, arriba los corazones! ¡Arriba, arriba los corazones! ¡Desearle éxitos este 2019! ¡Mandarle un saludo, un beso y un abrazo desde Bolivia! Yo te quiero dar pretextos, recuerdos encadenados, en fin, varias canciones que ya estoy promocionando junto a nuestro querido amigo Ricky Novoa en Arriba los corazones. ¡No te lo pierdas! ¡Arriba los corazones con Ricky Novoa! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ahí estamos escuchando a nuestro gran amigo, cantante chileno, si el chileno es bueno. de la hermosa ciudad de Rancagua, me refiero a Ro Rodrigo Gaete, coach, cantante y docente de su propia academia. Yo te quiero dar, ese es su último single, yo te quiero dar, lo pueden pedir en las plataformas que también está sonando. Les recuerdo que tenemos premio el día de hoy, para que manden su audio, su audio al whatsapp, más 569 9663 1241 y vamos a hacer entrega de estos hermosos tazones, que viene este mocito envoltorio y viene con el logo, el logo del programa, así que para que envíen su audio. Yo escucho arriba los corazones y me quiero ganar el tazón, ya se han entregado ya varios tazones, están todos publicados en el Facebook, así que muy agradecido también de la compañía de todos ustedes. La semana pasada se regaló un corte, un corte de alisado, que nos regaló nuestra auspiciadora, peluquería Sheila, y se lo llevó nuestra amiga Verónica Millanao, que en el día sábado acaba de contraer matrimonio, así que le mandamos saludos desde ya, así que debe estar en su luna de miel todavía. Bueno amigos, vamos a seguir con los saludos. Tenemos saludos acá de Ignacio Arturo Selly. Nos dice Riqui, cómo han pasado los años de Rocío Dulcal, sería posible, lo vamos a programar. Carolina Leterer nos dice, qué buen tema este. Ignacio Arturo Selly, qué bello tema. Tenemos la compañía también de Vicente, que nos está acompañando por la plataforma del programa Riqui Novoa Online. Saludos hijos, gracias por la compañía. Nos está acompañando también Benerdita Gutiérrez, que nos acompaña también. Y tenemos la compañía también, ah no, me están diciendo que no digan nombre. Nos están acompañando dos artistas también, que apoyamos acá en el programa. Pero me dicen que no, que no quieren que mencione el nombre. Gracias por la compañía, y siempre apoyando a los artistas chilenos. Saludamos a Alex Sandoval, que también se está incorporando. A Marcela Riqui Novoa. A Leonardo Guillermo, que también está en la compañía. Así que ya saben, ya envíen su mensaje, su audio, al más 569 9663 1241, más 569 9663 1241, y se podrán ganar este hermoso tazón. En Arriba los Corazones, tenemos WhatsApp, más 569 9663 1241. Bueno, acá nos están mandando un mensaje, felicitaciones por el programa. Y Arriba, Arriba los Corazones, nos dice nuestro amigo Ignacio Arturo Selin, quien está en la compañía. Vamos a ir con otro WhatsApp, que también nos está llegando. Tenemos un saludo también acá, de la reina, Magalia Acevedo, que está en la compañía. En Arriba los Corazones, tenemos WhatsApp, más 569 9663 1241. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les habla Magalia Acevedo, la reina del Tropical, y es para invitar a los que escuchen el programa de Riqui Novoa. Arriba los Corazones, un besito para todos ustedes, muchas bendiciones. En Arriba los Corazones, tenemos WhatsApp, más 569 9663 1241. Amigos, buenas tardes, les habla Magalia Acevedo, les mando un saludo muy cariñosamente, arriba los Corazones, pero arriba, bien arriba los Corazones, que escuchen la música de esta radio, escuchen a Riqui Novoa. Un beso grande a todos ustedes, nos vemos, chao. Bueno amigos, aquí tenemos los WhatsApp que nos están enviando, les recuerdo, más 569 9663 1241. Son las 21 con 45, dentro de poco vamos con el horóscopo que nos envía nuestra brujita blanca, Tazara Benerdita. Arriba, 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 arriba los Corazones. Arriba, arriba los Corazones. Bueno amigos, nos vamos a ir con el siguiente tema, nos habían pedido un tema de Rocío Durcán, lamentablemente no lo vamos a poder tirar porque tiene copyright, así que Ignacio Arturo Selly, te pido la disculpa, no vamos a poder tirar ese tema, pero te vamos a dedicar a otro tema acá que de Rocío Durcán me gusta mucho. Así que, con mucho cariño para ti, un nuevo amigo que se integra a la compañía y a la sintonía de Arriba los Corazones. Arriba, arriba, arriba. Arriba los Corazones, con Riqui Novoa. Arriba, 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 arriba Gracias. 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 Poquitos conectados al día de hoy, ¿eh? Compartan la transmisión. Pocos, pocos conectados al día de hoy. Bueno, lamentablemente no estamos transmitiendo por el canal de YouTube. En el canal de YouTube casi siempre hay más seguidores que se conectan. Y otro error que tuve el día de hoy es que no lo hice público. Así que es por eso que hay pocos auditores el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, 21.51 a través del Facebook Ricky Novoa. También por el fanpage programa Ricky Novoa Online. Arriba, 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 arriba los corazones. Les recuerdo el WhatsApp para que manden su audio. Más 569-9663-1241. Bueno, amigos, nos vamos a ir con otro cantante. Él es chileno también. Siempre apoyando la música chilena. Nos vamos con el Crip. Y con su tema, Yo quiero estar contigo. Arriba, 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 yo, 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 yo. Y con su tema, yo, 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 yo. Cuando estoy contigo, puedo sentirme vivo. Lo brito al viento, en verdad lo que tengo. Arriba, 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 arriba. ¡Sólo para ti! Si no soy contigo, puedo sentirme en mi voz Y lo lindo al viento, no es verdad lo que te digo Prefiero ser así, y que todos sepan de mí Que estés conmigo tú aquí, a mi lado serás feliz Me gusta tener el agrado de estar siempre a tu lado Por eso me siento sigo, y de corazón te digo Yo quiero estar contigo, ya no quiero ser un fugitivo No quiero buscarte más en otra piel, ni en vez de ver otra mujer Yo quiero estar contigo, pero para que sea tan difícil Llegué a la conclusión, que deseo a mi corazón No la pudo con ver Prefiero ser así, y que todos sepan de mí Que estés conmigo tú aquí, a mi lado serás feliz Me gusta tener el agrado de estar siempre a tu lado Por eso me siento sigo, y de corazón te digo Yo quiero estar contigo, ya no quiero ser un fugitivo No quiero buscarte más en otra piel, ni en vez de ver otra mujer Yo quiero estar contigo, pero para que sea tan difícil Yo quiero estar contigo, ya no quiero ser un fugitivo Yo quiero estar contigo, ya no quiero ser un fugitivo No quiero buscarte más en otra piel, ni en vez de ver otra mujer Yo quiero estar contigo, pero para que sea tan difícil Yo quiero estar contigo, yo llegué a la conclusión Y el deseo a mi corazón No pudo convencer Arriba los corazones Con Ricky Nuboa Bueno amigos, ahí estábamos escuchando el tema de El Cris, cantante chileno Yo quiero estar contigo Arriba los corazones, siempre apoyando la música chilena Damos los saludos a quienes se incorporan a la sintonía Tenemos a nuestra fiel amiga también que se está incorporando Paola Rodríguez, de la comuna de Peñalolén Me recuerdo que dentro de poco vamos con el horóscopo Que nos envía nuestra brujita blanca, Cazara Bernardita Saludamos también a Vicente Quien nos hizo esta hermosa presentación Tenemos nuevos efectos de sonidos también Así que gracias para Vicente Un bonito trabajo Así que desde ya, muchas muchas gracias Arriba los corazones Arriba los corazones Con Ricky Nuboa En Arriba los corazones Tenemos WhatsApp 2569-96-63-12-41 Arriba los corazones Arriba los corazones En Arriba los corazones Tenemos WhatsApp 569-96-63-11-41 Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Berry Y quiero invitarles a que escuchen el nuevo programa de Ricky Nuboa Que se llama Arriba los corazones Arriba, Arriba los corazones Toda la energía y todas las buenas vibras Para que este programa sea fabuloso Como el que ya actuó anteriormente Y bueno, muchos besitos Hola queridos amigos Soy Natalie Ruz Cantante chilena Y en esta oportunidad quiero enviarle un cordial saludo A mi amigo Ricky Nuboa Que está iniciando su nueva temporada Del programa Arriba los corazones En Facebook Gracias a todos los invitados Para que entren en su página Y soliciten mis canciones Les mando un tremendo saludo a Ricky Y mucho éxito en este inicio de temporada Y Arriba los corazones En el nuevo programa de Ricky Nuboa Un abrazo Amigos, buenas tardes Les habla Marisa Les mando un saludo muy cariñosamente Arriba los corazones Pero arriba, bien arriba los corazones Que escuchen la música de esta radio Escuchen a Ricky Nuboa Un beso grande a todos ustedes Nos vemos Chao Arriba los corazones Con Ricky Nuboa Toda la gente ya Saliendo mal De la estación Este juicio cruel Aumenta mi gran ansiedad En cada rostro yo Quiero verte pasar Todas las cosas Y nadie sepa Con arrugir del tren ¿Por qué? ¿Por qué no estás? ¿Por qué tú has llegado? Debo pensar que hoy ya te perdí Yo creo que tú me has olvidado Todas las cosas me están diciendo sí Gritos y risas Gritos y risas me llegan desde lejos Estás aturriendo así también El viento aquí Llegando un lamento De un corazón Que está en un aire ¡Gracias! 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 Es un corazón que llora en un ángel, es un corazón que llora en un ángel. 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 Consultas y servicio a domicilio al más 569-3735-7227 Y les recuerdo enviar el audio para que se ganen este hermoso tazón Envíen su audio, yo escucho Arriba los Corazones y me quiero ganar el tazón Les recuerdo el WhatsApp para que manden su audio En Arriba los Corazones tenemos WhatsApp más 569-96-63-1241 Por ahí tenemos el WhatsApp del programa Más 569-9663-1241 Tenemos los saludos también de nuestro oficiador que está en la compañía Luis Andrés Lizama Saludos Ricky, excelente programa Y Arriba los Corazones Bueno, nos vamos a ir con el siguiente tema Ya que tenemos la compañía de nuestro amigo Luisito Leiva Es integrante de la Gran Magia Tropical Así que los invito a que escuchemos uno de sus temas Un clásico, Recuerdo Nos vamos con unos temas de la Gran Magia Tropical Les recuerdo, estamos con Arriba los Corazones Apoyando la música chilena Arriba, 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 los Corazones Arriba los Corazones Y no sé, xoxo, renova, arriba, hoy con respecto a la Gran Magia Tropical Y para tú, Chile, y el mundo entero, nuevamente, tú, la gran magia tropical. Yo soy tú, en mi amor, hoy estoy, lejos de ti, mi mente, te recuerda, en el cielo de tu cuerpo. Y para tú, Chile, y el mundo entero, nuevamente, tú, la gran magia tropical. Y para tú, Chile, y el mundo entero, nuevamente, tú, la gran magia tropical. Y para tú, Chile, y el mundo entero, nuevamente, tú, la gran magia tropical. Y para tú, Chile, y el mundo entero, nuevamente, tú, la gran magia tropical. Y para tú, Chile, y el mundo entero, nuevamente, tú, la gran magia tropical. Y para tú, Chile, y el mundo entero, nuevamente, tú, la gran magia tropical. Y para tú, Chile, y el mundo entero, nuevamente, tú, la gran magia tropical. Y para tú, Chile, y el mundo entero, nuevamente, tú, la gran magia relative. Arriba los corazones con Ricky Nuboa. Arriba los corazones con Ricky Nuboa. Está un poquito fría la noche. Vamos con los saludos. Tenemos la compañía de nuestra amiga Paula Rodríguez que está en la sintonía. Luisito Leiva nos dice saludos festuosos, amigo Ricky Nuboa y a todos los auditores de este hermoso programa online. Arriba los corazones. Tenemos saludos de Mayra Alejandra. Saludos queridos. Luis Andrés Lizama, nuestro auspiciador que también está en la sintonía. Saludos Ricky, excelente programa Arriba los corazones. Luisito Leiva nos dice qué recuerdos. Gracias Carolina Ledevier, qué citazo. Saludos Luisito. Luisito Leiva nos dice qué tiempo, qué recuerdos. Esto es lo bonito de la transmisión. Les recuerdo que Arriba, Arriba los corazones es un programa online sin fines de lucro. Un programa de entretención, de ayuda social también cuando se requiere y apoyando también a la comunidad LGTB. Así que muy agradecido por la compañía, por la sintonía. Lamentablemente nos estamos transmitiendo por el canal de YouTube. Me acaba de llegar un mensaje. Hay un problema con el servidor de YouTube. Pero ahí lo vamos a arreglar para la próxima semana. De todas maneras, igual, esta transmisión la vamos a editarla y la vamos a subir al canal el fin de semana. Así que va a quedar bien editadito y bien bonito. Bueno amigos, les recuerdo que dentro de poco vamos con el horóscopo que nos envía nuestra brujita blanca. Nos vamos con el WhatsApp ahora. Tenemos WhatsApp acá, a ver qué nos vamos. En Arriba los corazones. Llegamos. WhatsApp. Más 5, 6, 9, 96, 63, 12, 41. Arriba, 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 arriba. Ven arriba los corazones. Tenemos WhatsApp. Más 5, 6, 9, 96, 63, 16, 41. Arriba, 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 arriba los corazones En arriba los corazones tenemos Whatsapp Más 5, 6, 9, 96, 63, 12, 41 Arriba, arriba los corazones En arriba los corazones tenemos Whatsapp Más 5, 6, 9, 96, 63, 12, 41 Yo escucho Arriba los Corazones Saludos Ricky Que estés bien, espero ganarme premio Un saludo En Arriba los Corazones tenemos Whatsapp Más 5, 6, 9, 96, 63, 11, 41 Hola, hola Ricky Yo escucho Arriba los Corazones Atento a tu programa Y me gustaría postular por el premio a ganarme el tazón Eso, eso Así que seguiré atento a los comentarios de tu programa Y gracias, gracias En Arriba los Corazones tenemos Whatsapp Más 5, 6, 9, 96, 63, 11, 41 Hola amigos, mi nombre es Valentina Lor Quiero dejarlos cordialmente invitados al programa de Pequeno Boa Arriba los Corazones Entrevistas, música y mucho más No se lo pierdan Nos vemos En Arriba los Corazones Y que sigan los triunfos Y que sigan con todo el corazón Con todo el corazón Darío y respeto A toda la madrecita En Arriba los Corazones Un mundo Que lloran Que lloran En silencio por tu amor Y miro En el espejo de mi rostro El tiempo Que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvides el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero Estar dormido Que despierto De tanto y tanto Que me vale que no esté Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos 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 Yo He sufrido mucho por tu ausencia Y desde el día hasta hoy, no soy feliz, ya que tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, de la misma soledad, de tu ser por otro mamá, y es que tú eres, y es que tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de este mundo, pero como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás te hubieran cerrado, nunca, y estar mirando amor eterno, que inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir. Música Estoy huerto loco acá, estoy huerto loco acá, tengo el medio del sol. Música Bueno amigos, les recuerdo que vamos a saludar a nuestros amigos, quien hace tributo a Juan Gabriel, me refiero a Hugo Barlibia. Pueden hacer sus contactos a través de su teléfono, más 569-9090-6701. Hugo Barlibia, tributo a Juan Gabriel. Saludamos a nuestro amigo, a nuestro amigo locutor también, con tan solo 13 años, quien está en la compañía, quien es la voz en off, la voz en off acá en Arriba de los Corazones. Lo pueden ubicar en su canal de YouTube, y ver todos sus videos, introvertido, locutor, para que lo vean ahí, el vice. Arriba, 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 arriba Bueno amigos, nos vamos con los Whatsapp Están llegando los Whatsapp Arriba, arriba, arriba Arriba los corazones Tenemos Whatsapp 5, 6, 9, 96, 63, 12, 41 Arriba los corazones En arriba los corazones Tenemos Whatsapp 5, 6, 9, 96, 63, 12, 41 Arriba, arriba, arriba 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 Arriba, arriba los corazones Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba los corazones Entrevistas, música Y mucho más No se lo pierdan Nos vemos En arriba los corazones Tenemos Whatsapp Más 5, 6, 9, 96, 63, 12, 41 ¿Qué tal amigos, cómo están? Les habla Ro Y quiero extender una cordial invitación Para que puedan sintonizar el programa Arriba los corazones De Ricky Novoa A través de Facebook Así que No se lo pueden perder Y por supuesto Invitarles también A que puedan pedir mis canciones Yo te quiero dar Pretextos Recuerdos encadenados En fin Varias canciones Que ya estoy promocionando Junto a nuestro querido amigo Ricky Novoa En Arriba los corazones No te lo pierdas En Arriba los corazones Tenemos Whatsapp Más 5, 6, 9, 96, 63, 11, 41 Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes Les habla Magalí Acevedo La Reina del Tropical Y es para invitarlos Que escuchen el programa De Ricky Novoa Arriba los corazones Un besito para todos ustedes Muchas bendiciones En Arriba los corazones Tenemos Whatsapp Más 5, 6, 9, 96, 63, 11, 41 Yo escucho Arriba los corazones Saludos Ricky Que estés bien Espero ganarme el premio Un saludo En Arriba los corazones Tenemos Whatsapp Más 5, 6, 9, 96, 63, 11, 41 Hola Soy Hugo Valdivia Tributo Juan Gabriel Y quiero mandarle un saludo Muy cariñoso Para Ricky Novoa Que tenga mucho éxito En su programa Nos estaremos viendo Muy pronto Y gracias por su apoyo Todas mis bendiciones Todo mi cariño Para usted Y que siga los triunfos Se despide con cariño Hugo Valdivia Tributo Juan Gabriel Besos Arriba los corazones Con Ricky Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que es amores que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa Y abra la puerta Primero le doy un beso Te digo Te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Que es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirle que le quiero Que soy suyo solamente Y a darte mi amor Yo sé que me quieres mucho Me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que un día te decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y le diré Mi vida te quiero mucho Te quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirle que le quiero Que soy suyo solamente Y a darte mi amor Y le diré Mi vida te quiero mucho Te quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirle que le quiero Que soy suyo solamente Y a darte mi amor Y a darte mi amor Y a darme its surprise Y a darte mi amor Y a darte mi amor Y a darte mi amor con su tema esta noche voy a verla les recuerdo que pueden hacer su pueden hacer sus contactos al más 569 90 90 67 01 más 569 90 90 67 01 Hugo Ardivia, tributo a Juan Gabriel bueno estamos bajo la la compañía también de nuestros auspiciadores Andrés Lizama, profesor de Nacronbi estilista canino, corte de raza baño sanitario, limpieza de oídos corte de uñas vaciado de glándulas pueden hacer sus contactos servicio a domicilio al más 569 93 73 57 227 peluquería Cheila lista Unicef Julio Idozola 74 38 Metro Vicuña Mequena La Floría contactos al más 569 349 83 240 y nuestra brujita blanca que ya dentro de poco vamos con el horóscopo Tazara Benaldita con más de 30 años de experiencia tarot numerología astrología y clarividencia pueden hacer su consulta privada al más 569 33 69 84 00 Bueno amigos nos vamos con el whatsapp les recuerdo más 569 más 569 9 663 1241 para que manden su audio arriba 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 los corazones tenemos whatsapp más 569 96 63 12 41 arriba 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Paloma Pérez y quiero mandarle un saludo a mi amigo Ricky Novoa del programa Arriba los Corazones, desearle éxitos este 2019, mandarle un saludo, un beso y un abrazo desde Bolivia. En Arriba los Corazones tenemos WhatsApp más 569-96-63-12-41. Hola, soy Tania Fariñas y quiero mandar un cariñoso saludo a mi gran amigo Ricky Novoa, que va a estar en su primera temporada Arriba los Corazones. Así que espero que te vayas súper bien, amigo querido, y también invito a todas las personas que puedan pedir y solicitar todos mis temas, todos mis éxitos. Así que les mando un besito muy grande y así que Arriba los Corazones, junta Ricky Novoa. Arriba los Corazones con Ricky Novoa. Arriba los Corazones con Juntos. Arriba los Corazones con Juntos. Arriba los Corazones con Juntos. Me duele de adiós, pero te ofreció un castillo de oro, yo solo mi sueño es un pequeño apartamento para vos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie ve tú la cicatriz pequeña que adorme a tu espalda Y si de la dios te lleva al punto de arañar el cielo, que apague la voz para que no me grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamante sea el día prometido, no vuelva en tus sanzas cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio, yo haber como le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, gritando mi vida Que tristeza está, tu infierno al fuego, de mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie pensó Y si de la dios te lleva al punto de arañar el cielo, que apague la voz para que no me grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamante sea el día prometido, no vuelvan tus sanzas cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio, yo haber como le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Robar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindando mi vida Que tristeza está, tu infierno al sueño En mis fantasías En mis fantasías En mis fantasías Bueno amigos, ahí estábamos escuchando a nuestra gran amiga, cantante chilena Ser chilena es buena A Tania Fariñez De la hermosa ciudad de Los Ángeles Con su último single Puños de diamante Ser chilena es buena Así que damos un saludo a nuestra gran amiga Artista chilena también, que es parte del programa Arriba los Corazones Tania Fariñez Nos enviaron un mensaje acá Juan Roberto Fernández Muño nos dice Tengo curiosidad por los posters Quienes están ahí, saludos desde Tarca Bueno, el collage que está al costado Son los artistas que se apoyan en el programa Tenemos el apoyo de Magalia Acevedo De Zafiro De Tania Fariñez De Valentina Lorca De Natalie Guirrus también De Rodrigo Gaete Esos son los posters Que nos menciona nuestro amigo Juan Roberto Desde la hermosa ciudad de Tarca Bueno, saludamos también a nuestro amigo A nuestro amigo que está en la sintonía Quien es la voz en off Del programa Arriba los Corazones La próxima semana van a llegar Más audio En realidad este fin de semana Fue como un poco complicado Ya que había muchas actividades Me refiero a nuestro amigo Elvise Elvise Lo pueden seguir también en su canal de Youtube Elvise Locutor Conductor también Introvertido Muy divertido Con tan solo 13 años Excelente Youtuber Para que lo sigan ahí en su canal de Youtube Elvise Nos hizo una bien bonita presentación Los voy a invitar para que lo escuchen La presentación que nos hizo Nuestro gran amigo Elvise Salud Alive Alive ¡Arriba, arriba, los corazones! ¡Arriba, arriba, los corazones! ¡Atención, atención! A continuación comienza la temporada número uno de ¡Arriba, los corazones! Ricky Novoa ya está en vivo en nuestras plataformas En Facebook, Ricky Novoa Y también en nuestra página, programas Ricky Novoa Slash Online Y en YouTube, Ricky Novoa Slash Oficial Ya estamos listos para una inyección de música Saludos, llamados al aire, horóscopo, premios, especiales musicales y ayuda social Y sobre todo, mucha entretención Dirección y producción, Ricky Novoa De singer y editor, Vicente Lizama Voz en off, el vice Señoras y señores, damas y caballeros Aquí comienza ¡Arriba, los corazones! Con Ricky Novoa Con Ricky Novoa Bueno amigos, hoy teníamos la presentación que nos hizo nuestro amigo el vice nuestro amigo que nos va a acompañar toda la semana con su voz en off les recuerdo que con tan solo 13 años, excelente youtuber lo pueden seguir a través de su plataforma el vice locutor también con solo 13 años, introvertido y muy divertido gracias desde ya amigo mío vamos a compartir todos tus audios que nos envía acá el programa bueno amigos, llegó la hora del horóscopo, son las 22 con 38, nos vamos a ir que nos envía nuestra brujita blanca, les recuerdo pasar a Bernardita con 30 años de experiencia, consultas de tarot, numerología astrología y clarividencia vamos a ocupar esta misma esta misma canción no la vamos a ir con el fondo de tarot vamos a irnos con el tarot para que sepamos que nos indica el horóscopo para esta semana bueno amigos, nos vamos con el signo Aries nos dice preocúpate por ti y no salves el mundo para los amigos de Tauro nos dice conocerás un nuevo amor no cometas los mismos errores para Géminis dice deja de criticar a los demás y mírate a ti mismo para los amigos de Cáncer no seas tan ahogante deja de ser deja de ser a tu pareja para los amigos de Leo irá muy bien en los negocios para los amigos de Virgo deja de ser cruel contigo y con tu pareja para los amigos de Virgo deja nos dice está un poquito como desordenado el horóscopo así que si nos está viendo si nos está viendo la Tazara alto o desordenado nos envió el horóscopo esta semana quedamos en el signo Cáncer nos dice no seas tan ahogante deja de ser a tu pareja para los amigos de Virgo dice tira muy bien en los negocios para los amigos de Libra dice no seas tan coqueto y respeta para Escorpión supera tus carencias y empieza de nuevo Sagitario eres fuego pero no te quedes en relaciones sin futuro Capricornio deja de jiquentuar el sentido común para Acuario las cosas están funcionando en tiempo de tranquilidad para los amigos de Pisi dice te sientes en soledad deja que el amor entre en tu vida hola amigos ahí estábamos escuchando el horóscopo que nos envía nuestra brojita blanca Tazara Bernardita bueno vamos a seguir con la con la música son las 22 con 41 minutos nos vamos a ir con nos vamos a ir con nos vamos a ir con un que preparé el fin de semana dedicado para todos ustedes un mit del recuerdo clásico del recuerdo para que lo disfruten arriba los corazones con Ricky Nuboa ¡no! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no te pido la luna, ya solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, ya solo quiero tenerte muy cerca de mi casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo. En Arriba a los Corazones tenemos WhatsApp. Más 569-96-63-11-41. Hola amigos, mi nombre es Valentina Lorca. Quería dejarlos cordialmente invitados al programa de Pequeno Boa. Arriba a los Corazones. Entrevistas, música y mucho más. No se lo pierdan. Nos vemos. Arriba a los Corazones con Reiki Nuboa. Bueno amigos, ahí estábamos con el WhatsApp. Ahora los quiero invitar para que casi siempre se escuche solamente el coro del programa Arriba a los Corazones. Ahora los quiero invitar para que escuchen completa la canción y escuchen las letras. La letra es bien bonita, así que para todas las personas que están pasando un mal momento, todas las buenas vibras, bendiciones para todos. y escuchen el tema, escuchen las letras de la canción, así que Arriba, Arriba a los Corazones. Arriba a los Corazones con Reiki Nuboa. Arriba a los Corazones con Reiki Nuboa. Gracias. 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 Viva los corazones con Ricky Nuboa. Gracias. 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 Ya amigos ya quedando poco ya para que termine el programa, la verdad estoy bastante cansadito el día de hoy ya, fue un día bien ajetreado, aparte que empecé mal el programa, tuve problemas con la plataforma de YouTube, vamos a ver que es lo que está pasando, ahora hace poquito me llegó un mensaje por copyright, así que vamos a ver que es lo que pasa, ojalá que no tenga problemas con la edición del video, bueno pero como dice el programa, arriba arriba los corazones, ojalá que no tenga problemas nomás, al subir el programa y no tenga problemas con el derecho de autor. Bueno amigos, vamos a nombrar al ganador del tazón de esta semana. Bueno amigos, vamos a ver quien es el ganador de esta semana, ganador o ganadora de esta semana, con el hermoso tazón, con el logo del programa, arriba los corazones. Yo escucho arriba los corazones, saludo Ricky, que estés bien, espero ganarme el premio, un saludo. Bueno amigos, el ganador del tazón de esta semana es para nuestro amigo Ignacio Arturo Selly. Así que los vamos a contactar a través de Inbox, para hacerle entrega, les recuerdo que todos los premios que se entregan, todos se suben en las plataformas de Facebook. Así que les recuerdo que ya estamos en el programa número 6 de esta primera temporada. Sin hacer memoria, sin hacer memoria, me recuerdo que el primer premio se entregó para nuestra amiga del bosque, Beatriz Núñez. El segundo premio se entregó para Emiliano. El tercer premio se entregó para una chica que tenía, me parece, como 7 años, para Violeta. Así que todos los premios se suben a través de la plataforma. La semana recién pasada también se entregó el premio de peluquería canina para Beatriz Núñez también, premio que regaló nuestro amigo Luisito Leiva, quien fue el ganador de los premios, de la rifa que se realizó, fuera afortunado de los tres premios y los tres premios lo regaló. El premio en dinero de la recaudación que se hizo la dejó en donación para mi hijo Vicente y el premio de la peluquería canina se la donó para nuestra amiga Beatriz Núñez. Esto fue la semana recién pasada, así que están todas las fotos publicadas en el Facebook. Bueno, y esta semana el mozo tazón con el logo de Arriba los Corazones va para nuestro amigo Ignacio Arturo Celib, quien está en la compañía, quien nos está acompañando, un nuevo auditor también, que se integra a la familia de Arriba los Corazones. Dice Luisito Leiva, gracias Ricky, enovoa por todos los momentos alegres, para todos tus auditores, buenas noches y bendiciones. Ignacio Arturo Celib nos dice, qué bello tema, muchas gracias Ricky, me encanta ese tema, muchas gracias. Bueno amigos, ya estamos llegando al término del programa del día de hoy, un poquito ajetreado, empezamos bien rápido el programa, poquitos auditores conectados, pero siempre he dicho, poquitos, pero bueno. Damos los agradecimientos a quienes están en las plataformas del Fanpage, programa Ricky Novoa Online, por el canal de Facebook también, quienes están acompañando a Luisito Leiva, a Carolina Letelier, a nuestra fiera amiga y editora que siempre nos acompaña desde México, Gris PJ, a nuestro nuevo auditor que también se incorporó a la sintonía el día de hoy, a Ignacio Arturo Celib, a nuestro pequeño Voxenov que nos va a acompañar cada semana, al vice, damos los agradecimientos también a Vicente Lizama, a mi hijo que también nos apoya con el, todo lo que tenga que ver con la edición del programa, con los afiches, a nuestros oficiadores que también, oficiales que nos acompañan cada semana, a Peluquería Sheila, estilista Unicef, a André Grisama, profesor Gromi, estilista canino, y a nuestra rujita blanca que nos envía el horóscopo cada semana. ¡Arriba! 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 ¡Arriba los corazones! ¡Arriba! 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 los corazones con Ricky Nuboa. 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 Arriba los corazones con Ricky Nuboa.